de la colonia Vicente Guerrero, al sur de Torreón, corre un río de aguas negras que emana de una alcantarilla como si fuera una fuente. Vecinos aseguran que por días han comenzado a emanar este líquido, el cual ya comienza a ser insoportable. El pestilente olor les provoca jaqueca. Además, es imposible transitar por la zona, pues deben pisar las calles y banquetas que se encuentran anegadas por el agua negra. Por otra parte, vehículos particulares y rutas de transporte público que a diario tienen que tomar esta importante arteria, conducen a exceso de velocidad pasando por encima del agua estancada, salpicando a ciclistas y peatones que pasan por la zona. Piden la intervención del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento para que ajudan y reparen esta fuga, pues el problema comienza a recorrer cerca de cinco cuadras, afectando a otras colonias.